hablemos de la tan queridísima copa américa primero que nada felicitaciones por esa medalla de bronce y felicitaciones por la clasificación al mundial pensaban que estaba segura de que lo iban a lograr o te tenía está cagada volvá y el gol fue en el minuto 89 muy como contala obvio la quiero en un momento es ahora lo invocaste con tu orina es muy buena anécdota igual es muy buena anécdota que con tu pis hayas invocado el gol